Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops Cold War y nada, como estáis viendo chicos, pues en este vídeo os voy a enseñar la clase de los subfusiles que son Warzone de mis favoritos que es la Bullfrog enfocada al Cold War y nada, pues este subfusil los puntos fuertes que tiene el Warzone los tiene también en el Cold War como es el tema de las balas, eso es increíble tiene 85 balas de cargadores, podemos estar un buen rato sin tener que recargar y luego recargar rápido no se mueve nada, tiene una mira bastante limpia o sea, la verdad que es un subfusil bastante completo y bastante recomendable y bueno, os recomiendo que probéis la clase que os voy a mostrar ahora y como siempre podéis dejar un like, en comentarios cualquier cosa y no olvidéis suscribiros así que nada gente, vamos allá con la clase vale gente, ya estamos por aquí, así que nada, os voy a enseñar rápidamente la clase de la Bullfrog vamos a comenzar en Bocacha, le vamos a poner el silenciador, el GRU que nos da ocultación del fogón a hacer el 100% vale, para que no se nos vea en el minimap al disparar además de un 7% del control de retroceso vertical nos quita un poco de alcance de daño efectivo pero bueno, eso lo compensaremos con otro accesorio vale, nos vamos al cañón y le vamos a poner el tercero que nos da más alcance de daño efectivo es decir, que vamos a hacer el mismo daño en un rango más amplio de distancia además de un 80% de velocidad de balas es decir, que van a llegar ante las balas al enemigo cuando esté lejos vamos a continuar en acople le vamos a poner la penúltima empuñadura que nos da un control de retroceso tanto vertical como horizontal vale, y de esta manera el arma, como habéis visto, pues no se mueve prácticamente nada vale, seguimos con el cargador, por supuesto el último que es el que nos da un montón de ventajas y simplemente nos quita el tiempo al apuntar con la mira pero no se nota prácticamente nada así que 100% el cargador de 85 proyectiles que además podemos matar durante un montón de tiempo gente sin tener que recargar vale, y por último le vamos a poner la última culata que nos da un 30% de sprintar al disparar nos vamos a mover súper rápido y además de compensar el porcentaje antes que nos quitaba de velocidad de apuntado pues se lo vamos a compensar con este accesorio así que nada gente, esta es la clase de la Bullfrog y nada, pues si os ha gustado podéis dejar un like en comentarios cualquier cosa, vale, que contesta todo y como siempre pues no olvidéis suscribiros para seguir apoyándome y para no perderos ningún vídeo así que nada gente, nos vemos en el siguiente vídeo adiós